Lo que se tiene previsto es la entrega de dos aulas en San Andita Viejo y para tal efecto, obviamente la unidad de educación con lo que es mobiliario está haciendo la entrega del equipamiento inmobiliario como corresponde, es decir, son ciencillas, mesas, vitrinas, lo que corresponde a estos ambientes que han sido refaccionados, obviamente en coordinación también con obras públicas que ha hecho todo lo que corresponde a estas dos aulas que se va a hacer la entrega oficial por parte del señor alcalde. ¿Desde cuándo se viene trabajando en estos ambientes? Ya se viene trabajando en esta gestión, sí, es a principio de gestión que se han hecho, se han reactivado muchos de los proyectos que han quedado pendientes, pero ya está concluido y por eso se va a hacer la entrega el día de mañana. ¿Solamente aulas? Son dos aulas y también la refacción de algunos otros ambientes, el tema de la cancha y algunos otros predios más que estaban previstos.